Música Estamos muy felices de presentar el informe 2016-2017 de las reinas chulas, cabaret y derechos humanos AC y si creemos que otros mundos son posibles y que mejor que con la risa y con el humor Música Todo un día me interguía al feminismo y ahora resulta que tenemos juntas todas por estar Por asuntos ecológicos no imprimimos el informe Entonces está en nuestra página web que es www.lasreinmáschulasac.org Entonces bueno, además estamos estrenando sitio web con una nueva imagen, mucho más fresco Pero también recuerdo la compañía cercana de mi madre haciendo las tareas escolares en las clases de música, juntas en la cocina y el compartir cómplice de un trago o un cigarro Por eso que cuando me preguntas que no te quiero comerte lo que es Porque me elijas tú, no, porque no quieras decir Porque ya sabes que soy alguien bastante atragón Y se me tocan un chico de cosas Pero no quiero que me sientas por saber O ningún tipo de presión alimenticia o imposición No puedo investigar, pero patriarcal Porque yo... Porque yo... Te amo... Te amo... Te amo... Te amo... Como dice... Te amo... Como feminista... y entonces pues salió la idea de este disco A-Win tiene un fondo semilla para proyectos y entonces pues en colaboración metimos este disco Bulbasónica Escúchenlo, escúchenlo, recomiendenlo metanse a la página web, escuchen la radionovela lean las columnas y sigamos entre todos y todas haciendo del mundo un cabaret que buena falta nos hace en estos momentos un sueño algo de aterrito es que tu belleza me deja pendeja quiero que tu traba ponme de cabeza quiero toquete a tu urba de aredito deja que te pierdas solo un poquito para que te brindas pero de achorrito peladito quiero un bajo de atleta peladito monto tus caderas como un caballito y la tienda suelta todo tu instinto aplausos